¿Qué es la asociación de jubilados? Como le dije en un inicio, agradeciéndole a la asociación de jubilados que tiene, al conocer de la labor que estoy haciendo, me ha cedido este espacio para así poder atender a la población de una mejor manera, ya que hay diferentes situaciones, diferentes problemas acá en el distrito. En especial los temas de garantías personales que muchas veces están buscándome y no saben dónde ubicarme para poder otorgarles estas garantías personales a la población. Sí, se están comunicando bastante conmigo ciertas personas solicitando las garantías, pero previa a conversar, a conocernos que toda la situación, si se requiere de una garantía personales, o de repente es necesario que se comuniquen con el juez de paz, o es un tema que ya le compete a la policía nacional. Yo les escucho si en algún momento iniciamos la solicitud y ahí se ven los procedimientos, si se le otorga o no se le otorga las garantías a las personas. ¿Qué días va usted a atender acá? ¿Cómo va a ser el horario? Van a ser los días lunes, miércoles y viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, ya acá en Cartabio, en la asociación de jubilados. Bueno, siempre le he pedido a la población que venga de preferencia con su careta facial o si no con su doble mascarilla. Igual yo voy a ese tema de los protocolos, yo misma los voy a estar indicando cuál es el procedimiento, ver que no hay aglomeración y ordenadamente van a entrar una persona o dos personas según lo requieran o lo que estén que hagan a consultar. Como el tema de la luz, de la energía eléctrica, están viniendo, han venido hoy día, espero poder así recoger más información e igual invito a la población, todavía nosotros vamos a seguir dando seguimiento a este reclamo. Y sí, como le dije en su momento, si tenemos que llegar hasta el ente fiscalizador, que es CINERMIC, vamos a llegar, ¿no? Pero que necesito que la población me haga el conocimiento y ven que presenten sus piezas y su documentación para así yo poder presentar un buen informe y que nos tomen la atención que se debe al distinto de esta evaluación. Bueno, me van a encontrar en la red social del Facebook, en la subprefectura distrital de Magdalena de Cao, es ahí mi página oficial donde suben la información o también al messenger me pueden contactar. Y mi número es el 942-853638. Siempre estoy contestando, cuando no les contesto les devuelvo la llamada, pero yo siempre estoy en contacto con la población prácticamente las 24 horas del día, porque me llaman hasta de madrugada y siempre les he respondido. Al menos que me encuentre en la localidad, en el distrito de Magdalena, que hay zonas donde no hay señal, y pues ahí sí, de alguna manera no va a entrar la señal y no les voy a poder de repente contestar. Pero cuando estoy acá en el distrito de Santiago de Cao, en Cartabio, siempre les recibo la información.